Este sábado y domingo en Hablemos Un Rato Hablaremos sobre los celos Los celos me hacen miserable y por lo tanto hago miserable a la persona a mi alrededor Veremos que piensan algunas personas sobre los celos Cuando uno quiere, cela, cuida lo que uno quiere, lo que uno estima, lo que uno aprecia Y como afecta al individuo la práctica de los celos Te va cortando tu libertad, te va reduciendo a tu vida social, tu vida familiar Hablemos Un Rato, todos los sábados y domingos a las 11 y 30 de la mañana por Canal 10